Lo partió y se lo dio, diciendo Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Háganme esto en memoria mía. Yo siempre rezaba y decía, Señor, si ya Él no va a cambiar, el día que yo me separe de Él, yo te prometo que voy a vivir para ti y para mis hijos. El día de hoy me llegó a casa. Desde que yo salí de allá donde el papá de mis hijos, yo dije, Dios mío, ¿y ahora en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Y ahí es cuando este grupo de violencia me ofrecieron trabajo. Y fui a limpiar casas. ¿Por qué cogí eso? Pues si yo cogía un trabajo full time, no podía ver a mis hijos, no podía hacer las cosas con mis niños, no podía estar pendiente de él. Entonces yo por eso dije, no, la limpieza, eso es lo que me va a ayudar. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. El papá de mis hijos, que es ahora, él me llamaba por teléfono. Y comenzamos a tener una amistad por teléfono. Bueno, duró un tiempo y me dijo, pues me propuso matrimonio, me dijo que nos casáramos, pero no nos casamos. Lo cierto es que nos juntamos y vinimos para acá, a Nueva York. Él tenía ya un pequeño negocio en un sitio de vipers. En una pared él tenía ya su exhibición de zapatos. Y hacíamos un equipo. Yo le buscaba los zapatos y él era el que vendía. Pero al mes él ya se puso a beber. Él me dijo que cuando tengamos un niño, él no va a beber, que él va a dejar de beber. Luego salí embarazado a mi niño, a mi primer hijo, que se llama Jean Carlos. Bueno, yo le digo Jean Carlos, pero su nombre es Joseph. Tuve al bebé y ya mi desilusión fue que el día que tenía que ir a buscarme al hospital, ya para salir con el bebé, no llegó. Y luego de ahí cogí un taxi y llegué a la casa. Vivíamos en el quinto piso. Eso fue lo más duro, subir con mi niño, con el bebé en brazos y con una operación. Porque me hicieron cesárea. Lloré mucho porque cuando llegué, la cuna que había dejado lista para mi bebé, estaba lleno de ropa sucia, apercibía cigarrillo. Eso estaba muy feo. Pasaron dos años y tuve a mi bebé, a Justin. Pues mi alegría desde ya eran mis bebés. Joseph se iba al prekínder y ya había que enseñarle a leer. Pero yo no tenía tiempo. O sea, yo no tenía tiempo. Yo solo tenía que estar con él trabajando siempre. Y en el trabajo, no puedo decir las palabras que él decía, no puedo contarte las palabras que él decía, porque eran palabras muy groseras, muy duras, palabras sucias, que yo no tenía nombre. En ciertas ocasiones me tiraba el dinero al piso y decía, recoge el dinero, a ver si por lo menos para eso sirves. Que era una tonta, una estúpida, una imbécil. Y si alguna vez estaba afuera yo hablando con alguien, me decía que era una estúpida, una maldita hija de mi madre. Pero yo no quería regresar a Ecuador porque no quería ser fracasada. Mi fe es mi todo porque yo tengo tanta fe en Dios que él existe. Y más aún cuando vivía con el papá de los niños, yo tuve una visión. Un día cuando yo estaba lavando en el Londres y el sol estaba muy bonito, resplandeciente. Y de repente se oscureció y yo tuve un encuentro con Dios. Él me habló y yo dije, ¿cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer sola? ¿Cómo voy a vivir sola? Y dijo una voz, no tengas miedo, yo te cuidaré siempre. El 9 de febrero del 2007. Estábamos en la tienda y ahí estaba trabajando la hija porque él tiene una hija. Él tiene una hijita que vino aquí cuando Justin nació. Ella tenía 16 años pero vivía con su mamá por ahí. Entonces ese día estábamos ella y yo y dijo ella a Lola, ¿por qué es usted así? ¿No se da cuenta que mi papá le odia a usted? No se da cuenta que mi padre le odia. Él no la quiere. ¿Qué espera, dijo? Que mi padre le mate a usted. Es que usted no quiere a Justin y a Joseph. ¿Usted no quiere a ellos? Todo traté de superar porque yo quería que mis hijos tengan un padre y se críen con un padre. Pero después entendí que no, que es mejor estar sin ese hombre. Mi mamá ha hecho tanto para mí que palabras no pueden describir cuánto ha hecho. Mi mamá ha hecho tanto para mi mamá, como para mi mamá, como para mi mamá y como para mi mamá. Porque yo no tengo el padre que yo esperaba. Mi mamá sufrió la violencia de violencia. Y yo grew up watching that. Y mi hermano, también. ¿Vale? 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 No me need a comer. No me need a comer. ¿Vale? No me need a comer. ¿Vale? So, right now, I'm in the semester at Washington program. It's 15 people from the University of Albany. There's more than 14,000 students in the school. Basically, what they do is they take us to Washington, D.C. And right now, I'm interning in the International Rescue Committee, the IRC. Basically, what I do is I work with the Migration Department in the capital and I work with our office, which is, again, the IRC. So what I do is I help asylees and refugees get permanent status here in the country. Seeing my mom struggle to get out of this predicament that she was in was very inspiring, but definitely been very motivating. My main motivation for everything has always been my mom. Going back to my personal family, which I hope to have one day. I hope it's going to be better than the one I grew up in, for sure. There are two. Congratulations. Felicidades, everybody. Como dicen, no hay recompensa sin sacrificio y no hay sacrificio sin recompensa. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. If you liked this video, make sure to hit like, comment, and subscribe to keep up to date with all of our RealWorks YouTube videos. And don't forget to watch the films of the next generation of filmmakers. Take care. It's left by, vs. prioritization, and that is the latest, past several years I will try. At the festival festival, we will be released a full report. We'll be able to find out the place of the festival in theelaanide��을. If that's should be rehearsed. We will be revealed. Gracias.